El Cucalambe El Cucalambe La manipulación informática de la información del imperio Autoridades del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos aseveraron a esta reportera que se incluirán inversiones para el mobiliario y la climatización del teatro en una próxima etapa del proyecto Para cuando inicien las clases nuevamente en septiembre este centro de la enseñanza artística cubana contará con mejores condiciones en su infraestructura Desde las Tunas, Natasha Díaz-Bardón Cubavisión Internacional